Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a Sergio. Delante de las felicitaciones por este tremendo evento que está organizado. Te felicito por los 40 años también de trayectoria y un abrazo para todos ustedes, me siento muy privilegiado de estar acá, apoyando por un granito de arena y les mando un abrazo y un beso al cielo de estos chiquillos que partieron. En realidad, una gran pena, pero bueno, lamentablemente la vida continúa y hoy día la vamos a hacer continuar con nuestra buena música, ¿cierto chiquillos? ¿Cómo está el ánimo? Más o menos no va a aparecer. Ya, y dices. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra. El dolor en veinticero, hay que tener que hallar los alabos del silencio. La vida blanca y azul, hay que tener que hallar los alabos del silencio. Quiero que viva esta noche, a robarme la borde, junto al vaso del alacante, a la entrada del invierno. Me preguntaron, me preguntaron, me preguntaron a los alabos del silencio. Los cuargas cordilleras, cavaron su cruzamiento. Los cuargas cordilleras, cavaron su cruzamiento. Los cuargas cordilleras, cavaron su cruzamiento. Y arriba el de tu millero, la noche entra a los esfuerzos, y aquí fue el armonizón, llevó la parte en su arrede. Y aquí fue el armonizón, llevó la parte en su arrede. Y aquí fue el armonizón, llevó la parte en su arrede. Y aquí fue el armonizón, llevó la parte en su arrede. Y aquí fue el armonizón, llevó la parte en su arrede. Bueno, ¿está lo chileno, güey? En el resto de victoria desde mí yo me crié Escuchando cada historia que en Santiago ya conté En el resto de victoria se vive la tradición En buen pico, en la mesa hay una sana discusión No hay otro que era de peso, por eso va rapidito Todo alguien que en el alma se siente abelido ¡Arranca un vino! ¡Esa palma! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Oh, oh, oh! En el resto de victoria hoy me gusta ir a cantar Pa' sacar las buenas palmas y buscarle la gana En el resto de victoria se vive la emoción Desarca un dolor al campo que motiva esta canción No hay otro que era de peso, por eso va rapidito Todo alguien que en el alma se siente abelido Y no hay otro que era de peso, por eso va rapidito Todo alguien que en el alma se siente abelido Y no hay otro que era de peso, por eso va rapidito Todo alguien que en el alma se siente abelido ¡Esa palma, güey! Muchas gracias Bueno, estar rodeando de ustedes hoy día para mí es un gran privilegio Bueno, pero quisiera agotar un poco las conciencias con un tema que está siempre en boga siempre está tangente que es el tema de la violencia intrafamiliar por eso que me hizo una una cancioncita que haga de esto y ya hemos tenido los pesares ocultos y espero que le estén que escuchan Gracias Yo te quiero Pero no entiendo Tus manos siempre alzaste Mastigando a cada momento Yo te quiero Pero no entiendo Tus manos siempre alzaste Mastigando a cada momento Que en la noche sombría No esperé tu llegada Con el plato de comida Llegó el amor preparado A robar con intenso Total desenfreno Sin compasión Volviste a un eterno Volviste a un eterno Yo te quiero Pero no entiendo Tus manos siempre alzadas Mastigando a cada momento Tus manos siempre alzadas La muerte estrechada No hay escarmiento No hay escarmiento Tu alma poseída No hay discernimiento Mastaría que supieras Lo que estás perdiendo la soledad tu compañera, tu vestido en destierro, yo te quiero, pero no me entiendo, tus manos siempre alzadas, castigando a cada momento, yo te quiero, pero no me entiendo, tus manos siempre alzadas, tu pepa de mi madre, hoy no voy a callar, no me entiendo, con profunda dignidad, los niños merecen alivio a respirar, ya no te quiero, ahora estoy lejos, fue todo aprendizaje, descanso en lo nuevo, ya no te quiero, ahora estoy lejos, fue todo aprendizaje, descanso en lo nuevo, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, siempre las temáticas, fueron todas para, ojalá que en el impacto, que muchas de estas cositas, o siacas que pasan, ojalá no vuelvan a morir, lo digo desde la perspectiva del respeto a su nombre, ¿cierto chiquillos? ¿si o no? ¿si o no? ¿si o no? me voy a comentar esta canción, porque cuenta la historia de una abuelita y sus miedos, y lleva contigo Padre Sol, y de verdad es que se han querido entrenar con mucha inteligencia. Parte con el coro, ¿verdad? Padre Sol, ¿a dónde vas? Cuando las nubes, quieren llorar. Padre Sol, ¿a dónde vas? Cuando empecemos, caderno lluvias. Padre Sol, ¿a dónde vas? Cuando empecemos, ¿Vale? Cuando empecemos, Me fui de pie, bien abrigado, un buen café, mi abuelita, tómate, se me dio el cordón, dice, Para el sol, ¿a dónde vas? Cuando en mis ojos cae lluvia, para el sol, ¿a dónde vas? Cuando en mis ojos cae lluvia. Para que se larga, hay que cruzar, el río grande, para llegar, donde tu tío, tu nuevo hogar, yo mato pronto, de cuidar. Acompáñame con el cordón, dice, para el sol, ¿a dónde vas? Cuando en mis ojos cae lluvia. Manuel, conduce a luz, me amo, hijo, me dijo adiós. Abraba la tierra, un grande bebé, la lluvia cae, duro entender. Adiós. Adiós. Cuando en mis ojos cae lluvia. ¿Va a besar? ¿De dónde vas cuando en mis ojos hay lluvia? No estoy aburriendo chiquillo, sí, gracias, quise traer algo mío en realidad porque sé que van a ver exponente maravilloso y yo lo he hecho más claro, así que, bueno, por esta me despido chiquillos, porque igual lo santiago, si no me pegan en la casa y esta es una canción también, una tonadita más lentita, que sería quesera, medio romántico de verdad entre el sol, por la ventana, de acá con el sol, habiendo tu llegada que ya no hay respuesta, me pega la impaciencia, sólo tu presencia calmará tanta dolencia que se diga, que será, la flor te esperará, un aire furibundo, la hierba en deshojar, que se diga, que será que será, la flor te esperará, aún no se abre la puerta, los días, una eternidad que será, la flor te esperará, aún no se abre la puerta, aún no se abre la puerta, aún no se abre la puerta, aún no se abre la puerta que será, aún no se abre la puerta, 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 aún La flor me esperará, un aire furibundo, la quiera de sojar, ese día que será, silencio y frialdad, aún no se abre la puerta, dos días, una eternidad. La flor me esperará, un aire furibundo, la quiera de sojar, ese día que será, silencio y frialdad.